Bueno pues seguimos con el martes, os dije que tenía muchas cosas que enseñaros durante la semana y así es, y así va a ser, y así está siendo ¿Hola? ¿Me echabais de menos? Yo sí Ahora hablamos, hoy hablamos de Beatsbox Es una empresa a la que estoy suscrito ahora de nuevo Estuve suscrito hace mis inicios del canal y me desuscribí porque no me gustó el servicio, etc. Y me volví a suscribir hace nada, dos meses, tres para conseguir descuento en una colaboración que hacían con Pladanomelón Y nada, pues aquí estoy de nuevo Creo que esta es la segunda caja de Beatsbox que me llega y estoy esperando la tercera para decidirme si seguir con ellos o volver a las andadas y marcharme Este vídeo en realidad la parte potente no la tiene la caja mensual sino la cosa que podemos conseguir por ser suscriptores que creo que está muy bien, que es el regalazo que hacen para el Día del Padre Ahora lo vemos, pero primero vamos a descubrir que hay aquí dentro que yo tampoco lo he visto Pues eso, es la caja de Marzo Vamos a empezar, el primer producto que me encuentro por aquí, que es muy grande A ver, ya sabéis que a mí me encanta abrir y ver las cajas repletas Y esta es una de esas, pero claro es que la caja es más pequeña que nunca O sea que nunca, que todas las demás que tengo Entonces normal que venga repleta porque por poco que lleve Hoy tengo como un poquito de tos No sé por qué Espero que no me dé mucho la lata Bien, el producto que traigo es este de aquí Que es el Pure by Mudmasky Y es una especie de exfoliante físico Por lo que estoy leyendo aquí Que evidentemente, ah, viene sellado Bueno, entiendo por lo que estoy leyendo aquí Que es un exfoliante para los, para las axilas Iba a decir los sobacos, pero queda más bonito axilas Para las axilas, estoy flipando O sea, es específico para las axilas 75 mililitros, es muy muy grande Lleva para poder exfoliar físicamente Pues café, para que genere ese gránulo Para poder exfoliar Y dice que sobre todo es 100% vegetal el producto Bueno, de momento como sin más, ¿no? Bueno, siguiente producto Este de aquí, que es de la empresa Villa Botania, París Y es Cremes Porps Belanote Body Cream Es un body cream de 30 mililitros El cual también viene selladito Cosas que voy agradeciendo Porque estas cosas si las abriera cada vez que las enseño Probablemente lo tendría todo podrido ya Y la cara se me estaría llenando ya de moho y de bao y de todo El olor no es de mis favoritos, pero disponible Vamos a por otro de los productos Este pasamos al más chiquitito Ah, que está pegado por algo Pues nada, lo tengo que dejar para el final Otro de los productos que encontramos es este producto de aquí De la empresa Pixi Esto me sorprende Pixi by Petra Y es el Shea Butter Lip Balm Esto sí que me gustaría abrirlo Porque últimamente estoy teniendo Ah, que tiene color Natural Rose Pensaba que simplemente era como una especie de cacao Pero me da que va a tener color Por el tono Que manía con los plásticos De verdad, eh Pues esto es lo que trae de producto Y yo diría que sí que va a dejar color Sí, deja color Entonces, bueno Mmm... Que aún Ah, pues no deja tanto Ojo Así que Tiene Ese olor y esa sensación a cacao Totalmente Pero pasa eso Que deja como un poquito Un poquito de tono Que bueno Si evidentemente Nadie te ha visto en la vida Pues te ve que el color de los labios Quizás es el tuyo Yo me noto un poco más subido De lo normal Pero bueno Tampoco es algo del otro mundo Así que oye Pues me ha gustado la verdad El siguiente producto Que saco por aquí Es de la empresa Sacha Juan Creo que ya os he hablado De esta empresa En algún vídeo Porque me hizo gracia Como este nombre Y es un scalp shampoo Es un shampoo Que lleva aceite de rosemary Extracto ginger Así que bueno Sea con gránulo Sin gránulo En principio es un shampoo Como para el cuero cabelludo Por lo de scalp Y no sé si lo he dicho ya Pero viene en 30 mililitros Vale Otro producto que saco por aquí Es este Que es de Sesderma Viene en 4 mililitros Y es el Sesderma Hidraderm TTRX Roll-on Focal Musturizing Clarificante e hidratante Tengo mucha curiosidad En el formato Una vez Abre el packaging Es esta cosita de aquí No, esto no se me puede caer Roll-on Focal Así que entiendo Que va a llevar rolón En el tapón Así es Lleva un pequeñito rolón Pues entiendo Que es como una especie De hidratante Calmante Lo que Lo que pasa que viene Tan líquida Que lo entiendo A modo de serum Para todo tipo de pieles Lleva ácido hialurónico Ácido tranhexámico Y cúrcuma Acción inmediata Tratamiento focal Con activos clarificantes Y hidratantes Que ayudan a reducir La apariencia De las manchas Ah, o sea Que te lo puedes aplicar Como directamente Para atacar la manchita Oye, pues está muy bien Sé que los productos De Beersbox No son gran cosa A nivel de tamaños Nunca lo han sido Y creo que A este paso Nunca lo serán Aunque ya se pueden Poner las pilas Porque Glossybox está aquí Para atacarles Pero bueno Son cosas que Por ejemplo De todo esto Creo que Todo dentro Lo que cabe Sí que lo voy a poder usar No como en otros meses Cuando he sido Ya suscriptor Que Es que podía usar Un producto De los 5 que venían En este caso Vuelven a venir 5 Pero salía Que venía Un producto extra Que es esta muestrecita De 5 mililitros De Yves Saint Laurent Que es el Touch Eclat Le Tint Que vete a saber el tono Tiene protección solar 22 22 Dice que es De alta cobertura No De alta durabilidad Y en efecto Glow 24 horas de hidratación Piel radiante Y acabado natural Ilumina tu rostro Escanea este código Deja tu opinión Tiki tiki Mira aquí Aquí nos lo explica Todo muy bien ¿Sabías que el pH De tus axilas El producto de axilas Es más alcalino Que el resto de la piel? Bueno pues eso Como que sí que está Enfocado totalmente Para las axilas Y lo que os digo Para ser como suele ser Beesbox Hay que hasta dar las gracias De que la caja sea así Pero bueno Me queda un mesecito más Para saber que hacer Y depende de la decepción O de la alegría Pues seguiré un poquito Más o no Pero en realidad Este vídeo Lo enfoco sobre todo A esto de aquí Que me diréis ¿Qué es eso? Por favor Pues esto es Una caja Que ya las cajas Bueno sí Vienen una caja Pero la caja de transporte Ahora casi todo Lo están entregando así En esta especie de cartón Parece incluso Un poco una ¿Cómo se llama esto Que usan los niños Para los trabajos? Como goma eva Tiene un aspecto Y una textura muy extraña Y ya me ha venido este así Y también me vino así La colaboración de Beesbox Con Platano Melón A mí esto no me parece mal Tengo muchas cajas Como para que vengan más Creo que esto también Puede ser un formato Bastante práctico Y es la caja Del día del padre A ver Primero de todo Vienen unos casetes Unos casetines Que puedes elegir entre dos Estos Que vienen como unos zorritos Que a mí me hacía mucha ilusión Porque tengo un grupo De niños pequeñitos Que son los zorritos De la clase Entonces Me hacía ilusión por eso Pero también Hay en rojo Y creo que salen otros animalitos Y tal Son de la empresa Jimmy Lion Y Y claro La size A mí me ha venido la L Eso sí que no lo pude decidir Pero ya pone como que Abarque entre la 41 Y la 46 ¿Vale? Y esto es el único producto Que puedes como escoger Si quieres este en azul O el otro que es más De color rojo Ahora vamos a por el contenido Que a mí me ha parecido Bastante interesante Y sabéis en el canal Que no suelo coger cajas O productos especiales Para hombre Porque lo veo una tontería Pero creo que esta Por ejemplo A mí me beneficia Por el último producto Que os voy a enseñar Que me ha encantado Vienen de la empresa Apivita El Black Detox Cleansing Jelly Que es un producto Para la limpieza facial Viene 50 mililitros Viene sellado Y al poner que es Cleansing Jelly Entiendo que es como Una especie de limpiadora Así rollo Como gelatinoso Me imagino que será Este tipo de producto Como un limpiador Como más así Como más en formato leche No sé Algo parecido Dice que lo puedes utilizar Para la cara Y para los ojos Gel limpiador negro Rostro y ojos Aplicar sobre la piel húmeda Masajeada Hasta crear abundante Espuma y aclarar Solo para uso externo Pues mira La calcetines y esto Pues perfectos Estos dos productos Sigo sacando Sin mirar Otro producto Que encuentro por aquí Es de la empresa Bulldog Que es este Y es el Original Moisturizer Con aloe Camellia Y té verde Viene en 100 mililitros Para mi esto es Como too much Este no viene sellado Así que No sabemos Cuanto tiempo lleva Abierto Y claro Y claro Yo es que a nivel De cremas Tengo muchísimas Y no sé yo Si las cremas De hombres Las formulan Demasiado bien A ver Oler huele bien Y la cosa es que Viene en 100 mililitros Que es un pasote Pero esto exactamente Es para la cara Sí Dice úsalo Mañana y noche Aplícalo Cada Aplícalo por toda la cara Y el cuello Después del limpiador Así que sí Es un producto Que nos lo destina Para la cara Y de 100 mililitros La verdad es que Es bastante Muchísimo Pocas cremas Hay en el sector femenino Que vengan en 100 mililitros La verdad Pero bueno Ya que la tengo Pues por supuesto La usaremos Y la probaremos Y a ver Porque la verdad Que no No es desagradable La verdad es que Es bastante ligerita Y no es demasiado pegajosa Así que yo que sé Incluso me podría llegar a gustar No lo sé Siguiente producto Es este de aquí De la empresa L'Occitén En Provence Es el Verbein L'Extraordinaire Reset Desodorant Ah sí Me acuerdo Este quizás Es el que menos ilusión Me hacía Es un desodorante Dice que lleva 0% de aluminio Es así En formato lata Así que Cero plásticos Cero residuo Y tal Dice que tiene 48 horas De efectividad 50 gramos 50 gramos De producto Y es de estos Desodorantes En crema Así como Sí En crema Entonces bueno Yo esto no lo he usado En mi vida Os juro que Con la edad que tengo Jamás he utilizado Un desodorante así En pomada En crema Como lo quieras llamar Sí que he utilizado De rolón No me han gustado nada Solo me gustan los de spray Y yo tengo uno Que desde que lo encontré A ver Sudar sudo Pero ni genera malos olores Ni me ha irritado nunca Que es El verde de mercado No lo tengo que enseñar Porque muchas veces Hablo de él He utilizado muchos desodorantes En mi vida Rexona En Ibea He utilizado Axe Me encantaba el Axe Por la fragancia No por el resultado Tiene mucha fama Es verdad Y por mucha fragancia Y todo eso Pero no me gusta nada Después Como te he dejado Durante el día O incluso la ropa Me la mancha un poquito Por lo menos en mi caso Como en el tipo de ropa Que yo tenía Y hasta que encontré Este producto Que lo han ido cambiando El formato Y el diseño Porque lleva muchos años Es de Mercadona Es el spray Aloe Hidratante Atitranspirante Deli Plus 48 horas 0% de alcohol Desde que encontré este A finales de mi época adolescente La verdad es que Fue un antes y un después En mi vida Jamás he dejado de comprarlo Es el único desodorante Que entra en esta casa Y en estas axilas La verdad 200 mililitros Genial Lo recomiendo muy muchísimo Quizá no os gusta Cuando lo compréis Pero para mí Es el fijo en casa Otro producto que saco por aquí Que es bastante chiquitín Es este Que el diseño Es muy chulo Un coco dry Y es el Hey Joy Super Strong Powder Es una Creo que es como una pomada Para el pelo Así que me va genial Porque como os digo Siempre que estoy a punto De empezar épocas de campeonatos Los empiezo en abril Me lo llevaré Para mis niños Si les hace falta un retoque De poderlos ¡Oh! ¡Oh! Que bien huele Me huele como a Las chuches estas De lenguas azules ¡Mmm! Me encanta Huele súper bien Pues eso Me la llevaré Para darles retoquitos Mira si ya tengo un producto Y le doy un uso Y una vida Y si no me equivoco La cosa ya estaría Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 productos Y ahora viene La canela fina Nos han incluido también En todo este lote Caja Como queráis llamarlo El nuevo perfume De Carolina Herrera Bad Boy Que yo hace unos días Que le tengo echado El ojo O sea estoy flipando Porque esta caja No me ha salido Por más de 30 euros Todo esto Por 30 euros Entonces yo que sé Tendréis Vuestros padres Si me estáis viendo Vuestros maridos Si son padres Y si no lo son También da igual Tener un detalle así Es como Guau Y además Es que vienen 50 mil litros Sé que no es el formato Más grande Que los hay más grandes Pero podría ser también El de 30 Pues no, no Es el de 50 Es este Bueno Ponte de aquí Que me parece además Super fancy Muy guay Se apoya con su piecito Y el aplicador Viene por aquí La verdad es que creo Que no tengo Ningún Ningún producto De Carolina Herrera No sé por qué Pero sí que lo he testeado En algunas perfumerías Y me ha gustado mucho Lo que pasa que creo que Este es Una versión nueva No es la Bad Boy De siempre O si es que no sé Voy un poco perdido Bueno Por si acaso Y por si queréis Tener más información Es la Bad Boy Cobalt Yo diría que esta Es la Cobalt Y que hasta entonces Hasta ahora Había otra Que debe ser La versión original Igual que hace por ejemplo ¿Cómo se llama este hombre? Paco Rabán Que saca a lo mejor La One Million Luego la One Million No sé qué Y varía en la esencia Y el olor Pero ahora tengo esta de aquí Y la voy a probar Y me encanta el packaging La verdad Para tenerlo en la habitación Es genial Wow ¿Sabéis qué os digo, no? ¿Sabéis qué va a pasar, no? Va a pasar que me voy a tener Que comprar otra caja de estas Porque me ha parecido increíble Me ha parecido increíble Hasta aquí el vídeo O me despido con mi rayito Mi rayito de luz y de esperanza Tengo muchísimas más cosas Que enseñaros todavía Muchas, muchas Mira, muchas son Una, dos, tres, cuatro Cinco en camino Pero bueno Vamos a irlo haciendo así Disipado Con calma Y que estéis siempre aquí Viendo estos vídeos Os dejo el enlace De este pedazo de caja Aquí abajo Por si os queréis hacer con ella Y si es así Si os hacéis con ella Os la compráis Y va a ser el regalo Para vuestro padre Para vuestro marido Para quien sea O incluso para vosotras mismas Dejádmelo escrito Aquí abajo en comentarios Que me hará mucha ilusión Saber que os he podido Ayudar con el regalo El día del padre Que creo que si no me equivoco El día del padre Es este sábado Muchas gracias por ver el vídeo Hasta aquí Lo dicho Te dejo enlaces Te dejo enlaces Para que puedas comprar el producto Te espero abajo En comentarios Para que me digas Que te ha parecido todo Y si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Para que más gente Se pueda enterar de esto Si tienes amigas Compañeras Compañeros Etcétera Que creas que le pueda interesar Este tipo de contenido Enviárselo también Para que así Todo el mundo se pueda enterar De todo lo que hacemos Por aquí Por GK Makeup Y si eres nuevo o nuevo En el canal Bienvenida, bienvenido Suscríbete al canal Si no estás Porque qué locura sea No estarlo Y activa esta campanita Para que Youtube te avise Siempre que subo vídeo Nos vemos En lo que os he dicho En un vídeo muy muy pronto Si todo va bien O me quedo grabando O mañana grabo Y tendremos también Vídeo de miércoles Si no Pues nos vemos pronto Antes del domingo Eso seguro Os dejo por aquí también Mis redes sociales Que solo tengo en Instagram Me llamo igual que en el canal GK Makeup Y por ahí os subo Información de última hora Y cosas importantes Muy importantes Sobre todo ahora que Estamos esperando Un par de lanzamientos Y ya está Que estamos a martes Así que un día menos de la semana Prácticamente el martes Ya se está acabando Así que nos quedan tres días Y fin de See you soon